El abogado Julio Montenegro dio a conocer que introdujo un recurso de casación en contra de sentencia confirmatoria de la Sala Penal 1 en contra del preso político Wilfredo Brenes Domínguez, acusado de transporte de estupefacientes y tenencia ilegal de armas. Habiendo sido condenado por la juez 13º Distrito Penal de Juicio de Managua a la pena de 13 años de prisión por delito de transporte de estupefacientes y a la pena de 10 meses de prisión por supuesta aportación o tenencia ilegal de armas. Debe expresarse que en la presente causa hubo copiosa prueba, tanto testimonial como documental, y dentro de las testimoniales inclusive la declaración de los propios acusados, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Carla Escobar y César de Los Ángeles Medina, este último perteneciente a lo que es la estructura del Partido Frente Sandinista. Este último procesado había referido a través de seis testigos y su propia declaración de que él nunca ha sido detenido con droga alguna ni con arma alguna, ni fue detenido en el kilómetro 28 frente al Coyotepe, como se hace ver en las diligencias investigativas. Señalaron cada uno de los procesados, en el caso de Carla que fue detenida en su casa mientras cultivaba plantas, en el caso de Wilfredo Alejandro Brenes mientras él se encontraba en su negocio de venta de pollo, y en el caso de César de Los Ángeles Medina, mientras él se dirigía al distrito policial, fue acompañado por varios miembros de una cooperativa sandinista, le hicieron pasar y después las personas que le acompañaron pues se percataron de que él no volvió a salir. Y se sorprendieron que a los días estaba siendo acusado junto con dos personas que ellos denominan azul y blanco por supuestos delitos de transporte de estupefacientes y portación ilegal de armas. Montenegro afirma que en los próximos días se llevará a cabo la continuación del juicio oral y público en contra del pastor Wilfredo Pérez. Aparece como que a él se le ha ocupado pues la cantidad superior a 2.000 gramos de marihuana. De igual manera próximamente se tiene proceso de juicio oral y público en contra de Sergio José Beteta Carrillo para el día 23 de febrero en la que se incorporará pues en este caso la prueba de cargo, la prueba del Ministerio Público y de igual manera pues habrán elementos de prueba que incorporará la defensa. Noticias 12 Darlen Tellez